Hola, ¿qué tal? Deseo que estés muy bien. Hoy te quiero leer un poema de Carlos Caballero. Este poema forma parte de un libro homenaje a Pablo Neruda, que lleva el nombre homónimo a uno de Pablo Neruda. Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Carlos Caballero nació en 1990 en Córdoba, España. Es graduado en Derecho por la Universidad de Córdoba y ha autoeditado Mil maneras de morir y yo me quedo en tu cuerpo. Es el poeta en redes que reformula el realismo sucio con un poemario repleto de crítica social y nocturnidad. Este poema va para Marifer Cerrato con mucho cariño. Hemos perdido aún. La noche conoce nuestra ausencia de memoria. Ella se siente sola mientras nos recuerda caminando de la mano en épocas pasadas. Justo allí, donde tú y yo desafiábamos al mundo ante la mirada del crepúsculo. La noche sigue ahí. Soy yo el que me encierro en mi cárcel mientras observo desde mi ventana cómo la ciudad baila triste sin nosotros dos. Entonces, ¿dónde estás? ¿Entre qué gente? Diciendo qué palabras. ¿Por qué el amor vuelve a atropellarme justo cuando te siento más lejos que nunca? La caída de la noche se llevó consigo todas y cada una de nuestras promesas. Volvieron a mí llorando, suplicándome perdón por escapar libres de mis manos. El crepúsculo es la campana del infierno. Este me recuerda sin piedad alguna que me enfrento ante otra noche más sin ti. Siempre, siempre y siempre te alejas cuando la noche grita, recordándome que solo soy ceniza y polvo contra el viento ausente de tus manos. Muchas gracias. Gracias.